Ahí está, carne lambreada, carne de res un kilo, lambreada, carne de res un kilogramo, harina 300 gramos, 3 huevos, perejil 3 ramas, 100 ml de vinagre, 3 ajos, puré de papas 500 gramos, 4 tomates y 2 cebollas. Eso sería absolutamente todo. Así es, ya tienen una reseña rápida de este plato, que en realidad es lambreada o lambreada, ¿ya? Hay dos orígenes, uno en la Argentina le llaman carne lambreada a los escalopines, escalopines que son unos pedacitos de carne frito y en Paraguay también le llaman carne lambreada a una carne rebozada. Para nosotros le decimos lambreada. Cambra, agregamos un poquito de harina, ajo, vinagre y vamos agregando huevitos. ¿Y el vinagre para qué es? El vinagre va a hacer que tu masa quede crujiente. ¿Verdad? Exactamente. Vamos a agregar un toquecito de Coca-Cola. ¡Uh! La efervescencia de nuestra Coca-Cola, el gas que tiene, lo va a permitir que tenga mucho más textura. Vamos mezclando, vamos a agregar un poquito de agua, vamos a agregar bastante salsita, por aquí está todo el sabor. Mirá tu ayuca. Vamos, vamos, meclemente. ¿Pede peces, no? Sin miedo. Estoy sacudiendo. Sin miedo. Bastante salsita porque la idea es que ahí se da todo el sabor. No tenemos miedo. Miedo, caramba. Vamos ayuca, vamos ayuca. Vamos a agregar ahí un poquito de perejil, bastante perejil. La idea es que quede bonito y pintado. A ver, prestame. Vamos a... ¿Estás criticando? No, vamos a terminar de batir. La idea es... ¿Verdad, gasilingo o te lo he dejado? Vamos a batirlo y dejarlo que enfríe un poquito porque el choque de temperatura nos va a permitir que quede más frío. Oye, ¿lo haces con lomito o con qué? Lo puedes hacer con cualquier carne, siempre y cuando la estés cortando. ¿Cuál es la que nos enseñaste que sirve para todo? El bife, perdón, el lomo, bola de lomo se llama... Pollo grande. Pollo grande. Pollo grande. Miren la textura de esta masa, miren. Ahí. Ya. La idea es que quede, cubra nuestra carnecita. Miren la carnecita. Vamos adentro. Tiki. Tiki. Ahí. Y este perejil que ustedes ven acá es el perejil que le echamos. Hace un segundo atrás. Miren. Y ahí nos vamos a una fritura profunda. Ya, directo. Que quiere decir en bastante aceite, sí. Ahí. Ahí, Tiki. Lo vamos a abrir para que... Chequi, 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 chequi. Vamos a agregar una más. La idea de esto es que sea una receta económica, la puedes hacer con carnecita barata, no hay problema. Porque la cortás delgadito y no pasa nada. ¿Entendido? O sea que no pasa nada si es durita, si no. No pasa nada. Elgadita. Y vamos, mira. Ahí. ¿Y por qué lo acompañamos, Borbito? La idea de acompañarlo, puedes acompañarlo. Esta es una receta que me hacía mi querida abuela y me la acompañaba con puré de papa. Ay, de rico, y llenador. O sea que quedaba, mira, en su punto, caramelo. Pero esto tarda aproximadamente, aproximadamente unos tres minutitos. ¿Por qué? Porque es bastante rápido. O sea, es tres minutitos. O sea que aparte, además de económica, es súper rápida. Exactamente. Es rápida, es económica. Mirá, y además deliciosa. Este clima le queda algo que vamos a dejar. Leque. 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 Necesitamos esa cantidad de energía que aporta esta comida. Ya llevamos el plato porque ya nos vamos. Mirá, acá ya estoy sirviendo uno. Acá tengo otro. Y obviamente con Coca-Cola queda increíble. Mirá, lo voy a poner ahí. Ahí está.